Música ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiro Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa en lo que dices Ya ves que la vida es como un colombio Música Cuando sube, se siente bonito Pero cuando vas, eso no es refugio Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Que era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente, se lo lleve el viento Música Música No es que tenga, yo odio contigo Y quiero desearte Ya tu mala suerte Música Pero si, viviría agradecido Si en estos momentos Te lleva a la muerte Música Yo te dije, piensa en lo que dices Música Ya ves que la vida es como un colombio Música Música Cuando sube, se siente bonito Música Pero cuando vas, eso duele mucho Música Ya lo ves Música Música Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Música Y yo muy contento Música Quiero adiós Música Que tu cuerpo se seque Música Y que de repente, se lo lleve el viento Música Música Música